Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo una serie de recomendaciones y tips que a mí me ayudan para tener la casa más o menos siempre ordenada. Ya sabéis que yo soy la loca de la organización por excelencia y el orden porque me encanta. La verdad es que para mí tener la casa ordenada me hace sentir en paz conmigo misma, me aporta muchísima tranquilidad y muchísimo bienestar. Y la verdad es que aunque no todos los días se puede, siempre intento, como os digo, más o menos mantenerla ordenada. Por supuesto los tips que os voy a dar son totalmente personales, seguramente vosotros y vosotras tendréis muchos más. Por favor, dejádmelo en comentarios porque me interesa un montón que compartamos en la comunidad recomendaciones acerca de tener un poquito más organizada tu casa, etc. Deciros y como ya sabéis que yo entre comillas lo tengo fácil porque solo vivimos dos, solo estamos Cristian y yo en casa, de momento no tenemos mascotas, tampoco tenemos niños, entonces creo que te hace la tarea también muchísimo más fácil, aunque es verdad que tenemos diferentes horarios de trabajo y no siempre pues estamos los dos en casa para poder hacer todo lo que nos gustaría hacer y para mantener la casa. Pero bueno, como os digo, más o menos solemos siempre dejar un día a la semana, un día del fin de semana que casi siempre suele coincidir porque es el día en el que los dos tenemos más probabilidad de coincidir, como os digo, en casa para hacer una limpieza mucho más general y recoger todas las estancias de la casa. Si tenéis hijos y tenéis mascotas seguramente este vídeo se os quede pequeño, pero bueno, dejadme en comentarios si tenéis algún truco por si en un futuro yo también tengo mascotas o tengo niños, que yo creo que me vendrá súper bien. De momento esta es mi realidad y el primer tip o regla general que yo intento siempre tener en mi casa es todo en su sitio. Creo que es una norma fundamental si quieres tener la casa en orden porque, pues eso, con las presas y con el día a día la verdad es que muchas veces nos despistamos y sacamos cosas, pero no las volvemos a dejar en su sitio. Entonces yo siempre intento, siempre en la medida de lo posible, cada vez que cojo algo, dejarlo una vez que termino esa tarea o eso que voy a hacer en su sitio de nuevo. Esto es un tip que, como os digo, a mí me ha ayudado muchísimo y que a día de hoy me hace tener la casa muchísimo más ordenada porque imaginaros el caos cada vez que nos levantásemos por la mañana y empezásemos a sacar ropa del armario, por ejemplo, o no sé, la cocina, que son como las dos cosas que más se utilizan, la ropa y la cocina, empezásemos a sacar alimentos por todas partes y no guardásemos nada. La verdad es que sería un caos tremendo. Imaginaos levantaros el día siguiente y tener toda la cama con ropa por encima o por el suelo o, pues lo que os digo, en la cocina llena de comida. Yo siempre intento, como os digo, siempre, aunque me lleve cinco minutitos más, recogerlo en el momento y si no puedo en ese momento, por lo que sea, porque tengo más prisa, etc., pues lo que sí hago es recogerlo una vez que llego a casa. Si sé que por la mañana no me ha dado tiempo a recoger algo que la verdad es un poco raro en mí porque, como os digo, soy una persona muy organizada y demás, si no he tenido tiempo, por lo que sea, siempre intento acordarme que al mediodía tengo que dedicar estos cinco minutitos a poner en su sitio lo que he sacado antes, etc. Y así, pues bueno, como os digo, os ayudará a tener todo mucho más despejado, en la habitación mucho más despejada, de ropa, de accesorios, en la cocina lo mismo, etc. También otra cosa que me ayuda mucho es dividir las tareas en subtareas y, bueno, esto es algo que en organización deberíamos hacerlo siempre con cualquier objetivo que queramos conseguir, que siempre es intentar subdividir los objetivos o las tareas grandes que queremos hacer en pequeñitas. Pues no lo sé, si por ejemplo vais a limpiar el baño, intentad dividirlo en subtareas, a mí me ayuda un montón, por ejemplo, en el tema del baño, dividir las tareas entre limpiar el polvo, limpiar los sanitarios y ordenar un poquito todos los productos que tenemos en la ducha o que tenemos en la estantería. Lo mismo puedes hacer con la cocina. Por ejemplo, a mí antes de ponerme a limpiar la cocina entera me gusta un montón despejarla completamente, lavar los platos que tengo en el fregadero, dejarlo todo recogido una vez que friego esos platos, secarlos y volver a guardarlos porque una vez que puedes ver la cocina un poquito más ordenada también te hace ver con más claridad. ¿Por qué? Porque una vez que ya lo tengas todo recogido vas a poder hacer como un pequeño mapa, ¿no? Una pequeña vista general de por dónde empezar y, bueno, pues tomártelo todo con un poquito más de calma o al menos a mí, como digo, me ayuda. También algo fundamental es que la meta sea realista, es decir, si la semana la tengo entera de trabajo pues no me puedo plantear hacer una limpieza general. Por eso os digo que yo siempre destino el fin de semana al menos una mañana o una tarde a hacer la limpieza general de la casa siempre que puedo, evidentemente, porque la verdad es que por semana se me hace casi imposible. Hay veces que llego a las 8 de la tarde, a las 9 de la noche, después de haber salido de mi casa, no sé, a las 9 de la mañana. Así que, bueno, se hace un poco difícil poder hacer todo esto. Así que yo os propondría también poneros una meta realista. Es decir, si esa semana tenéis tiempo fenomenal pero si por semana no tenéis tiempo, destinar otro día, ¿vale? a hacer eso que tenéis que hacer o que os queda por hacer. De nada os sirve de verdad poneros metas surrealistas que luego no vais a poder cumplir y lo único que os van a servir es para frustraros y llenaros de rabia y de enfado con vosotros mismos porque no lo habéis conseguido. Así que metas realistas y que vayan un poco acorde con la rutina de vida diaria de cada uno. Algo que a mí me ha ayudado un montón también a mantener mi casa limpia y ordenada casi siempre y esto creo que lo iba haciendo desde antes de empezar a convivir con Cristian que ya son unos cuantos años es hacer un poquito cada día. Como os digo, esto es aplicable a la rutina que tengáis, ¿vale? Yo aprovecho a hacer un poquito cada día sobre todo en las tardes que tengo libre en el trabajo o los ratitos en los que llego un poco antes, evidentemente. El día que estoy cansada, pues no lo hago o el día que he estado más horas fuera pero sí que es verdad que si me sobra un ratito después de desayunar por la mañana antes de irme al trabajo o bien al revés por la tarde cuando llego me intento quitar alguna tarea para luego no tener que hacer tantas, tantas tareas y tantas cosas el fin de semana y que también me hace agobiarme menos cuando llega el fin de semana y como os digo, me planteo ponerme a ordenar o a limpiar toda la casa. ¿Cuáles son estas tareas un poquito del día a día que voy haciendo? Pues sobre todo son lavadoras Siempre intento poner una lavadora cada dos días e incluso os diría que casi a diario suelo poner lavadoras porque bueno, yo suelo dividirme entre ropa de deporte y ropa normal, entre comillas, del diario porque bueno, ya sabéis que la ropa de deporte pues siempre se suda más, etc. y me gusta lavar la parte así que casi siempre tengo una lavadora que poner o que tender También lo mismo me pasa con la plancha la verdad es que no soy una persona que acumule mucha plancha es cierto que somos dos y hay poco que planchar pero no me gusta acumular y esto me ayuda también a no agobiarme como os digo, porque la verdad es que si tuviese un montón de cosas que planchar el fin de semana creo que, lo que os digo, me estresaría me agobiaría un montón y se me haría más difícil hacer esto así que bueno, sí que es verdad que si hay no lo sé, cuatro camisas y dos camisetas entre semana pues intento siempre buscar un huequito del día para quitarme esa plancha y tener menos el fin de semana y para finalizar, como ya os dije en otros vídeos de tips o recomendaciones sería que estos pasasen a formar parte de nuestra rutina diaria es decir que estas tareas se conviertan en hábitos en hábitos a poder ser obviamente diarios y si no son diarios podéis hacerlos semanales, etc. como os digo, estos son tips o recomendaciones muy personales que están hechas un poco a mi medida a mi rutina de vida pero por supuesto si vosotros pasáis más tiempo fuera de casa o bien si estáis más tiempo en casa pues os podéis organizar incluso mejor entonces como os digo, recordad que estos son totalmente flexibles y totalmente manejables y modificables a vuestro día a día y a vuestra rutina que es realmente lo importante que los hagáis vuestros y que formen parte de vuestros hábitos diarios para esto os sea muy útil contar con un planificador semanal como este que tengo aquí que es muy mono y que yo me he comprado esta semana me la he comprado en un chino o sea que la podéis encontrar casi en cualquier papelería como os digo, en un chino en cualquier sitio y son estos ficheros que la verdad es que para mí suponen una ayuda, como os digo, a la hora de organizarme y de planificarme la semana podéis usarlo bien para planificar vuestras comidas hacer los menús semanales para planificar los días que vais al gimnasio no sé, tiene muchísimas utilidades o al menos yo se las veo yo como os digo, lo voy a empezar a utilizar de verdad, creo que para mí, bueno, pues es algo muy práctico como veis aquí os ponen los días de la semana también algunas ideas no olvidar, ¿vale? para que anotéis también las cosas importantes que tenéis que hacer, notas, etc. aquí anotaréis la semana y el mes y como os digo, me parece una forma muy guay y muy bonita porque además este concretamente es súper bonito súper cookie de poder, bueno, pues ayudaros más a ser unas personas organizadas o ordenadas y hasta aquí el vídeo de tips o recomendaciones para mantener tu casa organizada y ordenada el mayor tiempo posible espero que os haya gustado un montón sobre todo que os haya resultado práctico que la verdad es que, bueno, pues ese era mi objetivo principalmente dejadme en comentarios si tenéis algún tip o recomendación más que me pueda ayudar y sobre todo que nos podemos ayudar en la comunidad entre nosotros nos vemos muy, muy prontito por el canal con nuevos vídeos os mando un besazo enorme y espero, como siempre os digo que tengáis buena semana ¡Chao!